Bueno, tenemos la posibilidad de dialogar con Carlos Escota, quien es un reconocido hombre vinculado al Club Central San Carlos, uno de los socios que ha trabajado intensamente por la institución, y hace muy poquitos días se cumplieron 50 años, medio siglo de vida, de que ha comenzado la construcción de la sede de la institución. Sede que se transformó en cine, sede que hoy tiene que ver con un espacio bailable por excelencia, y queríamos saber un poco cómo nace esta historia. Detrás de Cámara, Carlos nos contaba un poco algo de ello, ¿no? Y queríamos revivir esa historia, Carlos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, a ver, yo tengo que comentar, por ejemplo, que yo entré al Club Central San Carlos por bochas. Sí. Y este... Con el tiempo me fui haciendo amigo de todos los bochófilos. Y me invitaron, Aurelio Pincidol y Santiago Bonino, me invitaron a formar parte de la subcomisión de bocha. Ahí estuve un par de años. Luego pasé a directiva como vocal. Y en realidad las subcomisiones en el club eran prácticamente grupos de trabajo donde se complementaban de acuerdo a las necesidades del momento. O sea, Central, ¿a qué se dedicaba allí? ¿A bochas y a fútbol? ¿Eh? Central, tenía como deportes. ¿Bocha y fútbol? Bochas y fútbol. Solamente esos dos. Primero solamente fútbol. Y después, no sé en qué año, ingresaron bochas. Bien. ¿Las canchas de bochas funcionaban donde hoy funcionan? Las canchas de bochas estaban prácticamente donde ahí está el fincho central y parte del gimnasio. Ahí estaba ubicada la cancha de bocha. ¿Estaban techadas? Techadas con chapas de hondalí, que era lo más económico que había. Claro. Bueno, ¿qué ocurrió? Que un día, que desde mi casa, digamos, voy al negocio a trabajar, en uno de los paraísos que había en ese campito. Eso era un lote baldío. Un lote baldío. Donde está la sede, donde está el etual hoy, era un lote baldío. No había construcción de ningún tipo. Aparece, digamos, un pedazo de madera de cajón, clavada en uno de los paraísos que había en ese lote. Se venden lotes. Y de hecho, entró la desesperación en mí, porque si se vendía el lote donde estaban las canchas de fútbol, no sé qué iba a pasar. Bueno, eso provocó, digamos, una reunión, si se quiere, urgente, para ver qué es lo que podíamos hacer. Bueno, una de las cosas que hice fue entrevistar al dueño del terreno, a don Santiago Nusbo. Y don Santiago Nusbo me contestó a los dos o tres días que al club no le quería vender, porque nosotros necesitamos facilidades de pago. No le quería vender, porque el argumento fue de que las condiciones cambian, la gente cambia y hay problemas. No, no quería vender. No sé cuánto tiempo pasó. Un día me habla don Santiago Nusbo al negocio. Eso fue un jueves. Nosotros esa semana estamos de liquidación de temporada. ¿Era un loquero el negocio? Sí, nuestro negocio era un loquero. No había tiempo para nada. Entonces, para el viernes, pude charlar con algún centralista e hicimos una reunión en la casa de Abarno, que era el presidente del club, para ver qué es lo que podíamos hacer. Y entre el grupo de gente que habíamos ido a esa reunión estaba don Pablo Mecina, Tino Lanfranco, Chiquito Bulino y yo. Y ahora no éramos cinco. Entre todo ese grupito, de palabra, nos habíamos comprometido a casi 3.000 pesos. Pero don Santiago Nusbo nos pidió que en esa semana nos daba una oportunidad de que central comprara en esa semana y que el sábado debemos firmar el boleto con una entrega de 14.500 pesos. Y esa noche de esa reunión, chica, si se quiere, juntamos prácticamente 2.980 pesos, algo así. El día viernes, le hablo a don José Yobaldi, porque la operación se tenía que hacer en la escribanía de Yobaldi. El sábado. El sábado. Le hablo a don José Yobaldi, le digo, mire don José, lamentablemente no podemos hacer la operación, puesto de que el tiempo que nos dio el señor Nusbo es demasiado breve y no hubo posibilidades de hacer nada. De manera que tengo que decirle que no podemos hacer el negocio. Y don José me dice, mira Carlito, te digo acá para que entiendas. Yo trabajé, mi primer trabajo, cuando vine del campo a San Carlos, fue en la escribanía de Yobaldi, y era escribente en la escribanía de Yobaldi. De manera que con don José Yobaldi tenía muy buena relación. Y don José me dice, mira Carlito, si vos querés hacer la operación, dice, yo tengo acá de un cliente un dinero para hacer una hipoteca dentro de 15 días. Pero eso sí, yo dentro de 15 días necesito que vos me devuelves el dinero. Era tanta la ansiedad que tenía yo de solucionar el problema que le dije que sí. El sábado hicimos la operación. Y entregaron 14.000 pesos. Sí, que nos prestó don José Yobaldi. Bueno, el día lunes empezamos con don Pablo Mecina a recorrer a algunos socios para pedirle aportes. Pero ¿qué ocurría? De que durante el día cada uno tendría su trabajo. Don Pablo tenía una venta de muebles muy importante. Y nosotros en el negocio, vos sabés que se trabajaba mucho. Y alcanzamos a ver el primer día un socio. Porque temprano... Trabajaban. Sí, llegaba tarde. Que se bañaba. Después venía la cena. Y después de la cena, bueno, nos recibían. Y entre explicarle el motivo de nuestra visita, etcétera, etcétera, se hacía a las 11 y media de la noche, quizá a la tarde, para visitar a otros. Claro. Ahí ya me di cuenta de que había provocado, si se quiere, un problema muy serio. Porque en realidad 15 días eran muy... Poco. Muy poco. ¿Y qué ocurrió? Que juntamos una parte y había que completar la suma. Bueno, esa suma la completé con un cheque del negocio. Para que tengamos el tiempo suficiente como para juntar dinero. A todo esto, Carlos, lo que habían comprado de terreno, como para graficarlo, ¿era un lote chico? ¿Era un lote grande donde está todo el etual y donde está la sede, donde está la pileta? Debocha hasta la calle... 25 de mayo. Sí, 25 de mayo hasta la calle... Moreno. Moreno. Bueno, el asunto de la sede, si se quiere, nace de la siguiente manera. Perdón, para terminar el tema. Entonces, con un cheque del negocio de usted, se salda la operación. Se salda la operación con Iobaldi. Sí. ¿Y después había que devolverle la plata a todos los socios? Mi hermano, que estaba junto conmigo en el negocio, era también de central. De manera que... No hubo problema. No hubo problemas. Este... Y... Bueno, voy a la otra parte, digamos, cuando... Perdón, Carlos. Y después, a esos centralistas que aportaron dinero de su bolsillo, ¿se les devolvió la plata o fue un acto de colaboración para con la institución? Era un especial bono de contribución. Qué barro, qué buen gesto. Después el club, no me acuerdo en qué plazo nos lo devolvió. Bueno, en cuanto a la sede, ocurría lo siguiente. Íbamos domingo tras domingo a ver, a centrar a jugar al fútbol. Y siempre la charla del grupo era de que cómo era posible que no tuviéramos un lugar donde reunirnos, que el club no tuviera, digamos, un lugar para nada. Y se hablaba, digamos, de hacer algo. Bueno, ya teníamos el terreno de Giorgi, un señor, digamos, que estaba casado con una sancarlina. Era el arquitecto, había hecho los planos que después pasaron a mano de Raúl Ferrade. Raúl Ferrade fue el que dirigió la obra. Y en fin, el plano era el salón y la parte, digamos, sobre calle Rivadavia, hasta donde estaba, funcionaba el barro. Porque después se agregó, se agregó, digamos, una parte donde funciona la sala de comisión directiva. Y, bueno, llegó un buen día, teníamos los planos, una gana enorme de obtener la sede del club. Pero no había plata. Que empezamos la obra. Y los cimientos empezaron a acabar un 25 de mayo. Marcaron, digamos, con violines, digamos, la... Sí, la apertura de cimientos. ¿Eh? La apertura de cimientos. Y habíamos conversado con el grupo, digamos, que estábamos continuamente en el club, de que íbamos a empezar a acabar los cimientos y que vengan con una pala a trabajar. Claro. Pero ya la idea, cuando ustedes tienen el plano, ¿es para construir ahí un cine? ¿O eso se fue dando después? Bueno, bueno. El cine, a medida que íbamos construyendo, digamos, el salón, surgió la idea de hacer un cine. Que realmente nos costó mucho, mucho esfuerzo, pero en el club no tuvo la trascendencia, digamos, en concurrencia de gente que pensábamos de manera que cuando se inició, digamos, o se adaptó el salón a la conferencia de día, el actual, hubo que dejar el cine. Bueno, después no sé qué otra cosa querés... No, hasta ahí está perfecto. Quería preguntarle, ¿cuánto tiempo demandó desde que comenzaron a abrir cimientos hasta que terminaron la obra que ustedes dijeron, bueno, está...? ¿Cuántos los cimientos lo empezamos? Son 25 de mayo, del ya hace 50 años. Del 64. Este... Y realmente fue una cosa de loco. Te digo de que hoy, cuando me acuerdo de esa obra, todavía transpiro. Porque fue una cosa de loco. ¿Y con qué fondos, con qué recursos hacían esto? Y si no teníamos recursos. ¿Y entonces...? Usando los recursos, digamos, que provenían de trabajo, digamos, de las mujeres que hacían quermeses, vendíamos comestibles los días domingos. En fin, se hacía cualquier cosa para ingresar dinero al club. Pero una cifra importante como para seguir la obra no teníamos. La idea era de que íbamos haciendo de a poquito. Íbamos haciendo de a poquito. Y que algún día lo íbamos a terminar. Pero... ¿Qué ocurrió en el club? En ese momento se estaba organizando una rifa. Y esa rifa tuvo una aceptación extraordinaria. Y fue creciendo, creciendo, creciendo. Y la comisión directiva pudo volcar dinero a la comisión de obras. ¿Eran esas primeras rifas millonarias? Claro, claro, claro. Por eso, digamos, el plazo de la iniciación de la obra a la terminación de la obra fueron prácticamente dos años. Claro. ¿No es cierto? Ah, en tan breve tiempo se terminó. En agosto del 66. O sea que fue... Dos años y medio. Dos años y medio. En dos años y medio terminaron toda la sede. Dos años y medio terminaron toda la sede. Le agregamos una idea de parco más arriba. Quiere decir que hubo esa modificación. Y la altura que tiene, digamos, el salón, porque es un... Enorme. Es una altura enorme. Se hizo alto porque había de por medio la idea de montar cine. No sé qué otra cosa querés este... Está bien. Hasta ahí está perfecto. Claro.